Le cuento que moradores de la Ciudadela Hospitalaria al sur oriente de Quito solicitan a las autoridades competentes el adoquinado de una de las vías del sector. Los vecinos se aseguran haber tramitado por el pedido por alrededor de 20 años sin obtener respuesta. La ruta está llena de maleza, piedras y tierra. Los vecinos que viven en el lugar hacen marahumás para poder ingresar caminando sus viviendas. Pero los vehículos no logran ingresar, por lo que deben arrendar parqueaderos en otros sitios donde las vías están en mejor estado. Me toca pagar un extra al parqueadero porque no puedo ingresar a mi casa. Es un daño para mi bolsillo, es un daño para mi casa. Aquí ni con la doble se entra. Los accidentes de la zona han sido graves. La comunidad teme caminar por el sitio. Venía una señora dejando a los niños. Resulta que no le cogió los frenos, no sé, bajó, bajó, bajó y se subió a la vereda. Y casi a mi niño le coge porque estaba así mismo llegando de la escuelita. Casi le coge. De ahí la señora casi se vira por no cogerle a mi niño y se fue hasta abajo. Fue un relajo, un susto, como no tiene idea. Además se quejan de las obras de bacheo en el lugar, ya que aseguran que los trabajos no solucionan el mal estado de las vías. En especial de las calles de Eugenio Garzón y Andrés Santa Cruz. Nunca nos han pavimentado. Esta calle se ha hecho en base a sí mismo a mingas. La principal molestia es el trato que han recibido cuando solicitan que se dé una solución definitiva al problema. Hay que tener abuenitas, por favor, señor, nada nos está haciendo bien. Porque si no se les vea, por favor, desparcándose una vez para que aguante. Uy, ellos se ponen más bravos, groseros. Por lo que solicitan ayuda inmediata de las autoridades para adoquinar el pasaje N10F, informó Sofía XXI.